Va por el bien del fútbol, nosotros, y sé que van a hacer leña con esto, pero nosotros tenemos que tratar de mejorar el fútbol que tenemos. Y esa era una de las charlas que teníamos con el veedor de la federación y con la gente. Mejoremos el fútbol, ¿cómo vamos a mejorar el fútbol si no quieren jugar? Pero si no quieren jugar y se los permiten a no jugar, es gravísimo. Ahora, párrafo aparte, hubo amenaza del árbitro, yo sé que en la grabación de Tigo se reía y se burlaba cuando nosotros pedíamos que se reanude el partido rápido. Entonces, ayudemos con eso. Yo creo que son imágenes que valen más que un millón de palabras. Y si nosotros queremos mejorar el fútbol y después hacemos críticas a la selección porque no tiene ritmo o porque le falta esto, ¿cómo va a tener ritmo? Si el ritmo no se lo permite, no se lo permite la liga. No mejoramos el ritmo porque se corta cada vez que se corta el juego, perdemos un minuto.